¿Qué es la industria de servicios financieros digitales? El problema que estamos encontrando, y ese es el desafío, es que en un mercado incipiente de empresas fintech que cada vez están desarrollándose más, no necesariamente estamos desarrollando esta industria como quisiéramos, con los mejores estándares, generando confianza en el mercado. Estamos viendo, por el contrario, que hay en torno a esta industria muchas oportunidades de mejora, no solo desde las propias fintechs, sino también desde los stakeholders, los bancos con los que las fintechs se vinculan, las autoridades que se relacionan con ellas, la obtención de fondos que está tomando mucho esfuerzo en conseguir por la propia coyuntura que vivimos, y necesitamos mejorar la confianza en esta industria incipiente. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde el comité es, ¿cómo podemos hacer para que las propias empresas fintech, desde su rol, generen y consoliden la confianza que vienen construyendo en el mercado, y puedan seguir creciendo? Ese es el planteamiento, esa es la oportunidad de mejora, y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hicimos una charla, que ahora les voy a contar cómo se hizo y a lo que arribó principalmente, para que ellas mismas, las propias empresas fintech, en este caso la vertical de pagos con la cual empezamos, ellas mismas digan cómo se ven y en qué podrían trabajar, qué necesitan trabajar para seguir creciendo, desde su rol. Y todas coincidieron en que era muy importante mejorar esos estándares que ellas tienen, en la atención del consumidor, en la gestión de los riesgos de ciberseguridad, en el cumplimiento normativo, en su propia gobernanza, en la experiencia usuario, ellas mismas coincidieron en que es importante que se autorregulen con reglas que permitan generar confianza. Entonces, de eso se trata. ¿Por qué hago esta presentación y les pido pasar al siguiente slide con este índice que vamos a tocar? Porque lo que quiero hacer con ustedes es un recuento de cómo estamos en Perú versus el resto de países del mundo en materia de fintech, concretamente la regulación y por qué creemos nosotros en el comité que los estándares son una solución. Y acá en este índice vamos a tocar rápidamente cómo está la regulación fintech a nivel global, cómo está en Perú la agenda que se ha desarrollado y también la regulación que está pendiente, que aún no llega y cuáles son las tendencias, para ver luego cómo nos abocamos al terreno de la autorregulación y por qué consideramos que es una propuesta de solución esto de los estándares. Así que pasemos al siguiente slide, por favor. Acá lo que vemos es que a nivel global el mundo entero ya empezó a regular la industria fintech. Cuando hablamos de fintech no se confundan con startup. Fintech es un modelo de negocios de dar servicios financieros a través de la tecnología. Entonces hay empresas que son startup y nacen con una solución tecnológica para dar un servicio financiero digital, pero también un banco puede adoptar el modelo fintech y sacar su billetera digital y también una corporación o una big tech puede implementar el modelo fintech y sacar sus soluciones de servicios financieros digitales. Así que no confundamos fintech con startup. El modelo fintech, que es lo importante, ya ha empezado a ser regulado en el mundo. Y los países más desarrollados, como es evidente, ya están muy avanzados en la regulación. Y, por ejemplo, países que son referencia para nosotros son Inglaterra y España en los Estados Unidos, Francia también, entre otros, Estonia, de todas maneras, Luxemburgo y países de Europa cada vez más del Este están muy avanzados en desarrollos tecnológicos para la industria financiera. Estados Unidos, sin duda, también una importante regulación para la industria y desde servicios financieros digitales para promover esas alternativas de negocios. Asia y el sudeste asiático son potencia y tienen un benchmark muy interesante en regulación. Estos países desarrollados, su regulación ya está muy avanzada. Y lo que muestra es una tendencia ahora a tratar de gestionar los riesgos de competencia, de abusos de posiciones de dominio. Están empezando a regular a las big tech haciendo servicios financieros. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de clientes y una gran presencia en el mercado y lo importante es que ellas y su conducta no distorsione ni restrinja la entrada de nuevos competidores. Entonces, ellas ya pasaron a regular a los agentes de pago, la interoperabilidad, la actuación de las marcas, las tasas de intercambio. Ya regularon todo eso que Perú aún no. Ellos ya están hoy abocados en controlar y regular la competencia, que es lo que les cuento del abuso de posición dominante. Entonces, ahí vemos las tendencias regulatorias. En Latinoamérica, sin embargo, en Latinoamérica es importante darle una mirada especial. Tenemos un denominador común, la falta de inclusión financiera o la exclusión financiera. Esto está en los datos. En toda la región latinoamericana tenemos una tasa de entre el 30 y 40% de población incluida. El resto está aún excluida. Perú está alrededor del 40-50%. Y total, eso nos lleva a concluir que hay mucho, mucho por trabajar con la industria fintech ahí, porque la industria fintech tiene por objetivo generar una alternativa para hacer inclusión financiera. Entonces, muy importante van a ver ustedes que el rol de los reguladores aquí es generar inclusión financiera, democratización de los pagos, un mercado más competitivo, con nuevos jugadores que hagan más cosas, para que haya más inclusión financiera. Esa es la tendencia en Latinoamérica. ¿Y qué tenemos en Latinoamérica? Que hay países, ¿no es cierto?, más avanzados que otros. Sin duda, Brasil y México son países muy avanzados. En materia de pagos, porque esa es la charla de hoy, se centra en pagos, porque estamos en el ePayment Summit, están muy avanzados Brasil, muy avanzado, el país más avanzado en Latinoamérica, porque ya democratizó los pagos a través de un sistema interoperable PICS. Todos se pueden colgar al PICS, entonces ustedes tienen en Brasil que uno puede transferir de una cuenta a otra, sin importar que uno la tenga un banco, una entidad financiera, una cooperativa o una fintech, porque todos cuelgan del sistema común que se llama PICS. Este modelo ha sido tomado de ejemplo por el Perú, y por eso ustedes están viendo avances importantes en la industria de pagos. Sin embargo, no es el único tema, o no es el único país que está avanzando en la regulación fintech, tenemos países como México, que han sacado su ley fintech hace algún tiempo y ya la están regulando, pero que no tiene un buen ejemplo de regulación, porque, y esto lo dicen todos en la industria mexicana, su regulación ha quedado obtusa, ha quedado una regulación muy rígida para el desarrollo y la promoción de esta industria. Entonces, por eso van a ver ahí que México no lo tomamos como un buen ejemplo. Chile, sin embargo, ha sacado su propia ley fintech y todavía queda bastante regulación secundaria, pero digamos que Chile ha hecho una ley un poco más vanguardista y más flexible que la mexicana. Vamos a ver cómo termina su regulación complementaria. Y así, ¿cómo está Perú? Les pediría avanzar al siguiente slide para vernos ya en Perú cómo estamos. ¿Cómo estamos en la regulación peruana? Lo que vamos a encontrar en la regulación peruana, pasemos por favor al siguiente slide, lo que vamos a encontrar en la regulación peruana es que nosotros no tenemos una ley fintech, y no necesariamente tener una ley fintech es la solución, porque nosotros en Perú hasta ahora hemos optado por un criterio de dejar hacer. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y salvo algunas operaciones que son reservadas a empresas con autorización, hay muchas cosas que se pueden hacer en la industria fintech. Por eso es que estamos viendo servicios innovadores financieros a cada rato. Alianzas, integraciones, finanzas embebidas, banking as a service, fintech as a service, es algo que lo estamos viendo todos los días desde nuestra firma y con gusto, porque estamos viendo que se deja innovar. Sin embargo, sí es cierto que hay algunas regulaciones específicas que se han dado en Perú con la finalidad de promover, ordenar. Nuevamente, nos vemos frente a países desarrollados, repito, no estamos allá, no estamos ya habiendo regulado todo y preocupados por las big techs. No, nosotros estamos pasos atrás. Nosotros estamos ordenando la cancha y en materia de pagos, democratizando o buscando democratizar el mercado de pagos. Entonces, el rol que ha adoptado muy fuerte en esta tarea de democratizar los pagos, lo tiene el Banco Central de Reserva, que desde hace varios años, como ven en esa línea de tiempo, viene emitiendo normas importantes para la industria de pagos. Y pueden ver ahí que nosotros ya tenemos regulado el dinero electrónico, que en México se llaman las IFPE, que también lo tienen en Colombia, también lo tienen en Brasil y en varios países, ya lo tenemos regulado desde hace varios años. Pero a la fecha tenemos cuatro emisores de dinero electrónico, no es una vertical que haya desarrollado tanto. Y esperemos que ahora con la interoperabilidad, y siendo ellas parte de la interoperabilidad, pueden haber más emisores de dinero electrónico. Ese es lo que esperamos todos. Y van a ver que en los últimos años el BCR ha sacado normas importantes, como el reglamento de proveedores de QR, para homogeneizar todos los QR en el mercado y poder avanzar en la interoperabilidad. El reglamento de acuerdos de pagos con tarjeta, para ordenar los roles de adquirentes, emisores, marcas, facilitadores. Y el reglamento de interoperabilidad, que como todos ustedes saben, a la fecha ya estamos caminando a una interoperabilidad full, porque ya tenemos allá Piaplin totalmente integrados, y vienen otros jugadores que cada vez más están logrando hacer los pagos del Perú interoperables. Entonces, muchos avances en regulación específica de pagos, más de 154 empresas fintech en el Perú, de las cuales 28, estas 28 creo que ahora son más, fintech de pagos en el Perú. Pero de todas estas empresas fintech que hacen pagos en el Perú, no necesariamente están todas en un ángel vertical, sino en varias verticales que aún no tienen una regulación específica en el Perú. Entonces, les pido pasar al siguiente slide para que vean ustedes. En este cuadro proporcionado por KPS, van a ver ustedes que hay varios jugadores. Todos ellos están haciendo negocios de pagos. Pero no todos ellos hacen el mismo negocio de pagos. Son diferentes verticales. A la fecha existen las marcas, Visa, Mastercard, existen los adquirentes, Newbies, EasyPay, existen los facilitadores, conocemos facilitadores, Pago Efectivo, Kulki, Kushki, existen adquirentes no bancarios también, existen procesadores de pagos, existen proveedores tecnológicos de pagos, existen subadquirentes y existen iniciadores de pagos. Y de los que he dicho, la mitad no tienen regulación específica. La pregunta es, ¿van a tener una regulación específica? No necesariamente, porque recuerden que la regulación va a aquellos puntos que el regulador considera tienen que ser regulados para gestionar los riesgos, para impulsar la inclusión financiera, para democratizar, pero no necesariamente va a regularlos a todos. Y ahí viene el planteamiento. ¿Debemos esperar una regulación que nos comprenda a todos los jugadores o podemos nosotros avanzar sin una regulación, cuando no sabemos cuándo llegará ni cómo llegará, con autorregularnos para poder generar más confianza? ¿Y en qué nos autorregulamos? Ahí viene el planteamiento al que voy a terminar aterrizando. Avancemos al siguiente slide, por favor. ¿Qué se viene en regulación? Porque acá hemos tomado lo que hace Europa, lo que hace Estados Unidos, lo que está haciendo Latinoamérica, y vemos qué va a llegar a Perú. Varias cosas van a llegar a Perú, pero si tenemos que destacar cuatro cosas relevantes de todas las que van a llegar, nos quedamos con lo siguiente. El Open Finance, de todas maneras, porque ya empezó a ser estudiado. Lo está estudiando el BCR en coordinación con la SDS, lo van a terminar regulando, aún no se sabe cuál va a ser el método de esa regulación, pero se sabe que el Open Finance es una herramienta necesaria para generar mayor competencia e inclusión financiera en el mercado. ¿Qué está pasando con el Open Finance hoy? Ya lo vemos de mercado. Tenemos bancos que ahorita ya están anunciando que están abriendo su infraestructura bancaria para que terceros se suban a ella y compartan la información. Este es el mundo Open. Se comparte la información del usuario con terceros proveedores, previa autorización del usuario, para generar un mercado más competitivo, con más oferta de valor. Así que el Open Finance viene, de todas maneras, a ser regulado en los próximos tiempos. Ciberseguridad, nosotros tenemos unas normas de ciberseguridad muy estrictas para la banca, pero casi nada de ciberseguridad para las empresas no bancarias, dentro de ellas las fintech. Entonces, lo que va a pasar ahí, porque ya también ha sido anunciado, es que vamos a tener la reglamentación de la Ley Marco de Confianza Digital con materias de ciberseguridad que van a ser tratadas de manera transversal. Y lo que se está explorando hoy es una autoridad a nivel de organismo constitucionalmente autónomo que tenga por preocupación y mandato ver el tema de la transformación digital que incluye a ciberseguridad a escala nacional, de todos los jugadores, no solo bancarios. Entonces, ciberseguridad se espera, esa es la tendencia, que venga a ser regulado en Perú de una manera transversal, porque la industria ya es Open. No solamente debería ser exigido desde ciberseguridad la banca, sino todos los actores que se relacionan en la industria de servicios financieros. Y ahí tenemos desde fintech, big tech, corporaciones, hasta autoridades del registro civil. Entonces, bien importante ver esa tendencia porque va a llegar a Perú. También vamos a empezar a ver prevención de fraudes financieros, mucho más rígidos, porque hoy tenemos a manera de regular y autorregularse en gestión de riesgos de fraude, pero nuevamente las fintech y empresas no bancarias no tienen una regulación en materia de prevención de fraude, con lo cual estamos viendo cada vez más fraudes. Y por eso creemos nosotros que la autorregulación es un buen camino. Y el rol de iniciadores de pago, esos agentes fintech, que lo que hacen es, inician el pago por encargo del cliente, pero no tocan la plata del cliente. No tocan ni administran los fondos. Solamente cumplen con iniciar el pago para que se debite en la cuenta o en el instrumento correspondiente del cliente. Ese rol no tiene regulación en Perú hoy. Y esta es la que está explorando el BCR regular próximamente. Entonces, ya sabemos que se vienen varias cosas dentro de ellas, estas cuatro, hasta que lleguen y cómo lleguen. ¿Cuál es el planteamiento ahora sí que nosotros hacemos desde el comité? Pasamos al siguiente slide, por favor. El planteamiento es que nosotros tenemos que lograr consolidar la confianza en la industria fintech. Una industria que ha demostrado, no lo digo yo, sino el Banco Mundial, que ayuda a ser una alternativa para dar más servicios financieros innovadores, ágiles y que logren incluir a la población. Siendo así, esta industria es beneficiosa para la población. Lo que tenemos que hacer es consolidar la confianza en ella. Y los beneficios que nos traería consolidar la confianza en la industria fintech es que les vamos a permitir a estas empresas fintech poder abrir fácilmente sus cuentas bancarias, acceder a partnerships y alianzas con bancos y entidades financieras, poder acceder a levantar fondos, por ejemplo, vía equity o deuda, y poder abrirse y expandirse. Todos estos beneficios les trae la consolidación de la confianza. ¿Y cómo ayudamos a consolidar la confianza? Pasamos al siguiente para ir concluyendo. ¿Cómo hacemos? Mejorando estos puntos que hemos encontrado que todavía son oportunidades de mejora de la industria fintech en el Perú. Estos puntos que nosotros hemos encontrado desde nuestra práctica, ayudando a varias fintech y visto en el comité, son para nosotros oportunidades importantes de mejora de la propia industria, que van a ser suplidas, ayudadas, atendidas con la autorregulación. Vamos a citarlas brevemente, ¿no? Algunas fintech conocen las normas, pero las incumplen. Yo sé que mi tope de tasa de interés para mis préstamos es 80, pero cobro 100, porque si no el negocio no me sale rentable. O desconozco que estoy haciendo una actividad reservada para la cual necesitaba licencia y simplemente la hago. No me pregunté ni analicé si podía hacerla o no. O no soy transparente con todos los términos y condiciones de mi servicio y mi cliente o consumidor no los conoce en su integridad. O atiendo digital, pero no gestiono los riesgos cibernéticos. Entonces mi plataforma está expuesta a fraudes y ataques. O yo conozco todo esto de mi cliente y mi cliente tiene muy poquita información respecto al producto que contrata, con lo cual genero un gap en asimetría informativa importante que hace que mi cliente no confíe en mí. Estos son los puntos principales que hemos encontrado que hacen que no se logre confiar plenamente en la industria fintech. Entonces nosotros proponemos que sean tratados a través de una autorregulación para que puedan ser atendidos por las propias fintech. Siguiente slide, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Primero, el planteamiento es que cada empresa fintech se informe primero qué es, qué rol cumple y qué regulación le aplica. ¿Qué soy? ¿Soy un adquirente? ¿Soy un facilitador? ¿Soy un subadquirente? ¿O soy simplemente un proveedor tecnológico? Una vez que identifico mi rol, varios aún no regulados como repito, busco atender, busco entender qué obligaciones ya tiene mi rol, porque de repente sí está regulado. Y voy a saber qué regulación sí me aplica, por si acaso hay regulación que no es específica, sino transversal, que de todas maneras te va a aplicar, como es la regulación de datos personales, protección de datos personales, protección al consumidor. Entonces, de esas no me salvo, sí o sí me van a aplicar. Pero además, ¿van a haber regulación específica o no? Eso va a depender del estadio de la regulación en el Perú. Y en aquellos espacios en los que yo no tenga regulación específica para mi rol, yo me autorregulo. ¿Cómo me autorregulo? Generando estándares y lineamientos que atiendan a los puntos antes señalados. Para eso tengo que entender cuáles son los mejores estándares, traerlos a Perú y aplicarlos al contexto peruano. Son mínimos, porque tienen que ser estándares proporcionales a mi tamaño, a mis riesgos. No puedo poner una bazooka para matar una mosca. Entonces, yo no puedo tener una regulación de banco si soy una finte. Lo que tengo que hacer es traerlos a mi tamaño y a mi complejidad, pero atenderlos. Siguiente slide y con ese término. Las materias que nosotros hemos considerado desde el comité que tienen que ir sí o sí, y en el desayuno que hicimos con KPS, salieron estas materias y también otras. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el propio comité de payment de KPS ha identificado, y seguramente otras empresas de fintech también han identificado, que es muy importante tener reglas de confianza para los usuarios. ¿Cómo generar confianza a la experiencia de usuario? Entonces, guías de conducta, mejores prácticas, como lo llames. Todo eso ayuda. Entonces, acá hemos dicho, hemos encontrado cuatro materias que no pueden faltar en esta autorregulación. Cumplimiento normativo para saber qué normas te rigen y sí o sí cumplirlas. Si tienes tope de tasas, cumplirlas. Si tu actividad es reservada, cumplirlo y así. Gestión de riesgos, sobre todo ciberseguridad. Si vas a atender en plataformas digitales, gestiona tu riesgo de ciberseguridad. Esa, de todas maneras, tienes que gestionar porque atiendes digital. Gobierno corporativo. No se imaginen un gobierno corporativo banco, sino un gobierno corporativo a tu tamaño. ¿Qué significa? ¿Qué roles tengo? ¿Quiénes lo cumplen? ¿Y qué responsabilidades tienen esos funcionarios? No puede ser el mismo que venda el que decide, el que evalúe y el que monitoree y controle. No puede ser el mismo rol. Tengo que gestionar mis conflictos de interés, gestionar la transparencia, ser transparente en mi accionar y claramente íntegro, ¿no? Ético, íntegro. Todo eso es gobernanza. Eso es muy importante. Y, finalmente, no menos importante, mi salud financiera. ¿Tengo estados financieros transparentes? ¿Tengo conocimiento de cuánto me queda en caja? ¿Cuáles son mis KPIs? ¿Cómo he desarrollado este año y qué fondos tengo? ¿Cómo está mi solvencia? ¿Cómo está mi liquidez? Ese es un health check mínimo para los temas financieros que no te pueden faltar. Entonces, ahí, las propias empresas fintech han encontrado oportunidades de mejora. Y la idea ahora es trabajar en esas oportunidades de mejora. Que ellas mismas se autorregulen y que ellas mismas puedan certificar que cumplen los mejores estándares. Ideal que estos propios estándares que nacen de la industria, y, ojo, acá es open, no necesariamente fintechs de CAPES, sino fintechs en general del Perú, una vez que cumplan estos estándares y se certifiquen, puedan servir estos estándares de insumo a los reguladores para cuando les toque planificar sus próximas normas fintech. Tengan en cuenta lo que la propia industria ha hablado. Porque acá en Perú es muy importante coordinar público-privado. No necesariamente se hace. Hay que escuchar las a ellas mismas, sus complejidades y sus propuestas de solución, debidamente encaminadas, por cierto. Pero eso debe servir como insumo para la próxima regulación en el Perú. Todo esto que he explicado, y termino con eso, debe ayudarnos a tener una industria fintech más confiable, con una consolidación de su confianza, desarrollarse con los mejores estándares y poder generar realmente lo que queremos, que es más competencia en la industria de servicios financieros y más inclusión financiera. Muchas gracias.